¡Ey! 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 Un momento, un momento, quieto parado, que en septiembre también nos vamos a divertir. ¡Jajay! Sobre todo tú. Y tú. Y tú. Sí, porque todos vosotros y vuestros propios colegios podréis dirigir, grabar, guionizar, editar, todos los contenidos de La Banda en tu cole. ¿Sabéis qué le dice un gusano a otro? ¿Nos damos una vuelta por la manzana? ¡Que sí, que la vais a hacer vosotros! ¡Fíjate! ¡Menuda sorpresa, eh! ¡Ah, que mola! ¡La Banda en tu cole! ¡Muy bien!